¿Qué es la figura de los delegados distritales? ¿Qué es la figura de los delegados distritales? El presidente, gobernador o intendente se elijan las juntas vecinales de cada uno de los distritos. La elección que proponemos es que los vecinos se propongan o se postulen no por un partido político sino a título personal, que haya una boleta única en donde cada vecino de un distrito pueda marcar con una cruz cuál es el nombre del vecino que quiere que presida esa junta vecinal. Al final de la elección el vecino con mayor cantidad de votos ocupará la presidencia de esa junta vecinal y hará las veces de delegado y los cuatro vecinos que siguen en cantidad de votos conformarán la junta vecinal. Estos cuatro cargos serán adonoren de manera tal de no incorporar mayor gasto al municipio, lo que queremos es eficientizar el gasto y mejorar la representatividad y cumplirán funciones de acompañar al delegado, representarlo en donde no puede estar aquel presidente de la junta vecinal. Y además controlar la ejecución de los gastos y la administración de los bienes del municipio dentro de ese distrito. El proyecto ya está en la mesa de entrada del Consejo Deliberante, ya ha sido girado a comisiones, está próximo a ser tratado dentro de las comisiones y aspiramos a que pronto, si hacen falta modificaciones, claro que estamos abiertos a hacerlas, se trate dentro del recinto y cuente con el acompañamiento no solamente del bloque del Frente Cambio a Mendoza sino también del Frente para la Victoria.